Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz miércoles. Ya saben, hoy es miércoles y los miércoles pues Peter tiene libre y creo que ayer les comentaba que el día de hoy vamos a ir a la finca. Vamos a ir a la finca a ver más progreso de la casa. Ahora sí que pues como dice Peter, es un major update. En español es difícil de traducir eso, es como que... ¿cómo será? Todo este tiempo me puse a pensar como que sería major update, como un super avance. Ah sí, esa es la palabra, super avance. Vamos a ir a ver, vamos a ir a mostrarles y yo pues ya ando arreglada para el día de hoy. He pensado si irme con los pantalones o no porque ya ven la calor o si solamente me pongo esos shorts, no sé de verdad todavía. Y nada, amaneciendo ya fabulosa con este pelo fabuloso, pero en realidad no es que amanezca así, obviamente me lo arreglé. Yo amanezco con un poquito de ondas, no en mi pelo, pero sí en las extensiones. Es mi pelo natural, los rizos no me duran. Se supone que a las 9 van a venir a buscar el espejo y la base. Se supone que a las 9 debería venir la otra persona también a buscar los studs. Entonces, nada, yo estoy esperando por ella. Por lo menos una ya me escribió esta mañana. Entonces no sé si la otra al final se echó para atrás, va a venir o no va a venir. Voy a escribirle, por cierto. Ok, ya la escribí porque ya van a ser unas 8 y 40. Entonces nada, voy a hacerme desayuno. Hoy sí me voy a hacer un cafecito, chicos, y creo que me lo va a hacer frío. Llevo mucho tiempo sin tomarme el café frío porque el café descafeinado no sabe tan rico como el café regular frío. El café descafeinado te lo recomiendo 100% caliente porque así no lo sientes como tanto la diferencia. Como cuando está frío, lo sientes como muy ácido. Por cierto, miren lo que me llegó ayer. Me llegó un paquetico de Amazon y yo dije, oh, qué raro. Sí, ya me llegó todo lo que me tenía que llegar. Entonces lo saco de aquí y yo, oh my God, qué lindo. Está súper lindo. Y cuando lo abro, se ve así y es un gift card, chicos, de Amazon. Y cuando leo esta nota, es que me lo mandó ya a mí. Miren qué linda. Así que pues nada, ayer le escribí, le di las gracias. Y qué lindo el empaque. O sea, está demasiado, demasiado lindo el empaque. Me encantó. Súper lindo. A ver en qué me lo gasto. Porque saben qué, yo me estuve metiendo en mi teléfono. Y en el teléfono te dice, oh, cuáles son los apps que tú más utilizas. Y ustedes van a creer que el app que yo más utilizo, ni siquiera son las redes sociales, chicos. El app que yo más utilizo es Amazon. Sí, señores. Yo me la paso 24-7 metida en Amazon. Ya vinieron a buscar el espejo. Y la base, supongo que la otra chica ya no vendrá. Así que se lo vendería a otra persona. O si ella viene mañana, pues chévere. Pero ya no solo podemos porque nos vamos a ir. Pero miren, estoy haciendo este tip que me dio una de mis seguidoras para que los plátanos no se maduren tan rápido. Normalmente no se maduran tan rápido, por lo menos las orgánicas. Pero no sé qué pasa últimamente que literalmente en dos días ya se pone bien feo. Entonces, nada, vamos a ver. Ya nos vamos a la finca. Allá atrás está Justin, por ahí. Justino. Justino. Justin Bieber. Así que ya, pues vamos para allá. Vamos a comprar comida de gallina, aprovechando que estábamos por esta zona. Porque las gallinas ya no tienen comida. Le estamos dando un tour a Justin Bieber. Porque él nunca ha venido para acá. Y eso que él es de esta zona también. Él era vecino de Peter. Cuando chiquitos estudiaban juntos y todo. Pero vinimos a comprar la comida de las gallinas. Y aprovechando para que él vea. Vamos a ver si tienen pollitos. No escucho que tengan pollitos. Vamos a ver. Miren lo que me voy a llevar, chicos. Miren el precio. Según es cloro. Ya llevo tres. Acá. Y estoy viendo ahorita también. Esto. Porque yo estoy viendo unos que me mandó milagros. Que es como de cartón. 100 dólares vale, chicos. Y eso tú lo botas. Y miren esto. Que uno puede guardar. O utilizar en la finca. Ay, miren. Si tienen pollitos. Ahorita están en 3.99. Creo que estaba igual el precio. Ay, un montón. Miren. Qué lindo. Pero ya no necesitamos. Que tenemos demasiado. Ay, my God. Miren ese. Qué lindo. Miren. Es diferente. Qué cute. Miren. Ya agarró Peter el chicken foot. Y bueno, ya saben que aquí se puede agarrar palomitas de maíz. Así que vamos a aprovechar. También puedes agarrar café. Pero como ya tomé café, pues voy a agarrar nada más. Palomitas de maíz. Listo, chicos. Ya nos vamos. Vamos. Bien. Miren. Miren. bienvenidas a casa chicos pues hoy no hay nadie trabajando pero terminaron las lámparas y todo eso ya les voy a mostrar lo que hicieron pero quiero poner esto que son las luces que nos hace falta ya les voy a mostrar y estas son las lucecitas que van en esa lámpara y también traje por acá esto para ponerlo para que ustedes tengan una idea de cómo se ve y bueno menos mal miren cubrimos todo esto porque miren las personas dejan bebidas y así y esto hay que taparlo porque miren se abrió todo y traje el 6 pero voy a poner esto y les voy a mostrar ya como se ve todo y demasiado demasiado bello ya que déjenme mostrarles ya puse aquí las cositas estas para la lámpara así como se va a ver me encantó yo no sólo quería poner esto en contra los días de ponerme aquí yo no quería ponerle eso porque yo dije oh my god se va a ensuciar pero no viene cubierto entonces perfecto lo voy a dejar ahí el ventilador miren qué lindo el palito ese que le pusimos quedó perfecto chicos y es de 18 y es como precisamente yo quería que cayera me encanta y así se ve la lámpara de la isla yo estaba pensando si es que está muy alto pero yo creo que está perfecto porque si lo ponemos más bajito aquí en cámara lo mejor ven que se ve como chiquito pero no chicos está perfecto había uno más grande pero si se ponía más grande se iba a ver muy muy feo entonces ese me encantó y este es diferente y bueno me tuve que agarrar el pelo porque hace demasiado calor pero este es diferente porque qué pasó el otro que yo ordené estaba muy chiquito chicos yo no me había dado cuenta porque yo solamente lo traje pero nunca como lo revisé o lo puse a ver cómo se veía hasta ese día que vivimos el domingo cuando peter lo saca llame y me dice esto no te parece muy chiquito para la isla y yo cuando lo veo yo digo oh my god sí está muy chiquito para la isla entonces le fui por uno más grande pero como les digo yo no sabía porque no lo había puesto en la isla este está perfecto el otro era de 12 este es de 16 me encanta divino divino quedó súper perfecto yo lo que les digo es que estaba debatiendo si estaba un poquito muy alto pero yo creo que está bien y yo creo que está bien porque no lo quiero tan bajito no yo creo que está bien y saben que a mí se me olvidó decirle a ellos que yo quería una luz acá pero eso lo vamos a hacer ya peter y yo después le voy a poner una luz acá y miren así se ve la luz que estuve eligiendo para el hallway sí chicos es diferente bueno ya se lo había mostrado pero así se ve está súper lindo aquel está con un poquito torcido pero ya eventualmente con el tiempo por el peso y así se va poniendo recto como este que está como más recto y miren la luz que estuve eligiendo para el laundry fue este que está acá no sé qué tanto se lo puedo mostrar acá miren está súper lindo también es como un poco vintage está perfecto miren aquí está para ver si lo pueden ver mejor ahí está es como un poquito vintage me gustó bastante la verdad también lo único es que tenemos que cargarle el bombillo porque estoy viendo que estos bombillos son como que de los amarillos y por eso traje más pero no trajimos escalera así que no lo vamos a poder cambiar miren ahí está y ya pusieron también los ventiladores en todos los cuartos pusieron los ventiladores miren y el control también lo guindaron este ustedes ya lo habían visto a ver acá aquí está el control de este los ventiladores están perfectos y amé el de la sala también miren qué lindo espectacular yo estaba pensando porque saben que el otro no es tan dorado así el otro es como un vent un benches un dorado 20 yo estaba pensando si pintarlo o dejarlo así vamos a ver qué pasa pero si definitivamente allá le vamos a poner una luz y está el ventilador del cuarto de nosotros y también pusieron la luz del clóset ahí está la luz del clóset que está perfecto también y nada guau me encanta déjenme mostrárselo de este lado déjenme cerrar acá para que se vea bien porque como esto está abierto no se ve bien y bueno trajimos el ventilador porque hace demasiado calor chicos pero déjenme mostrarles así miren qué lindo se ve claro si el plástico no estuviese ahí pues fuera diferente como se vería pero nada no hay love me encanta creo que estoy encantadísima con todas las luces y todo eso que estoy eligiendo ya obviamente la casa se va a ver totalmente diferente cuando tengamos los muebles y todo eso se va a ver muy diferente yo sé que hay muchas personas que me dicen que la casa si está muy blanco que no sé qué para mí es perfecto para lo que yo busco y yo metí ya con las decoraciones con nuestros muebles todo va a ser diferente y para mí blanco así como lo tenemos un look minimalista es lo máximo porque al tú tener todo blanco y así tú puedes jugar con muchas cosas supónganse o el día de mañana ya no me gustó estas lámparas las puedo cambiar y parte va a seguir combinando con el resto de la casa o cosas así me entiendes para mí es lo máximo así igual con la ropa que me dice que porque me he visto tanto de blanco y negro es por lo mismo porque le puede dar tantos looks puedes cambiarlo tanto que me encanta pero sí definitivamente yo creo que para la próxima que llegamos a poner la lucecita ahí oh my god I love it amé demasiado todo hoy déjenme mostrarles miren qué cool cómo funciona el ventilador este ventilador también tiene un control remoto pero lo tiene acá miren qué cool lo prendes este dice que es para luz pero obviamente nosotros no tenemos luz puedes bajarle y subirle la luz el ventilador bajarle y subirle no sé le voy a preguntar a Peter qué raro que vino así pero esto vino definitivamente con el ventilador y está demasiado cool y mejor me encantó esta idea porque yo creo que se vería feo si dáramos algo del ventilador acá este está súper clean súper minimalista love it y me encanta porque el ventilador tiene como como unas piecitas ahí y entonces le da ese vintage look está perfecto divino 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 wow yo hubiese deseado que estuviesen trabajando el día de hoy por lo menos poniendo algo estaría chévere lo único es que hay que esperar a los de la electricidad no al electricista la electricidad que pongan el meter que ellos le llaman para poder tener luz y dicen que ya cuando tengamos luz pues ya pueden venir a poner el piso a la casa le ponen el piso y le ponen los baseboard y adentro prácticamente pues ya está listo obviamente también falta el chole y bueno es comparte ya ven que va a ir cerámica pero ustedes saben que normalmente la gente lo hace hasta la mitad verdad hace esto hasta la mitad y arriba es donde va la campana yo no lo quiero así en lo que yo quiero que sea completo y tape hasta la campana pero la campana no nos llega sino hasta octubre 12 todos los electrodomésticos nos va a llegar es en octubre 12 y para el tiempo que ese uno dijeron que nos podíamos mudar pues quién sabe cómo va a ser eso pero también faltaría eso le estamos dando el tour a Justin pero nos vamos de aquí chicos vamos a ir a la gasolinera a comprar el chicken tender para comer y nada hoy fue un tour rapidito porque obviamente estamos con personas y pues no hay nada que hacer queríamos era venir a ver cómo había quedado todo instalado ya y la verdad se ve súper lindo oh Peter me dijo que no les ha gustado algo ya pusieron esto para el huevo miren no sé cómo se llama huevo en español pero eso es para como el agua si no me equivoco si el para el agua ya hicieron también la electricidad para el pozo y ya pronto se ponen a trabajar en eso y esta casa dios mío no puedo esperar a que cierren ya esto oh my god y termine acá acá no pusieron los ventiladores todavía porque tienen que poner el techo y ahí están los ventiladores vamos a comprar chicken aquí aquí es lo único que se puede comprar para comer aquí en la gasolinera vamos a ir rapido miren así es como tienen la comida y son muy ricos los chicken tenders y bien jugositos grandote es por peso y por acá tienen otras cosas tienen hasta camarones pero a mí normalmente me gusta ir por chicken wings así que voy a ir por chicken wings y también tiene pescado frito que es ese que está ahí estamos esperando a que nos atiendan porque solamente hay un empleado nos vamos para la casa y justo llegó a amazon con una orden que hicimos que tenemos que llevar a la casa andamos de nuevo en la casa miren me partieron un bombillo miren ven y lo estoy barriendo por eso fui a la casa de llame mi suegro para barrer esto porque no voy a hacer que los perritos vengan y lo pisen y sé que me lo partieron porque miren este no lo tiene y este si lo tiene así que lo voy a barrer y esto ya lo haré chicos para que los perritos no lo vayan a cortar ya nos vamos chicos de acá estoy sudando demasiado demasiado calor de verdad no se aguanta pero ya nos vamos de aquí qué bello está quedando todo qué emoción la verdad me encanta lo que nos vamos de aquí me he hecho un baño chicos que rico es bañarse oh my god tengo un desastre pero así vamos a estar viviendo hasta que nos mudemos porque ajá hay que empacar hay que recoger pero me lave el pelo y si me preguntan qué tal no me fue mal lo que sí es que me pesa un poco y yo siento que es porque yo tengo mucho cabello tengo mucho cabello más que me agrego el cabello entonces pues siento me pesa porque obviamente porque obviamente el agua ahí hace que pues le ponga peso pero no que rico que me bañé pero nada chicos yo me voy a pasar ya a despedir ustedes ya estamos en casa pero contentos felices por todos los avances de la casa así que no podemos esperar pero bueno como siempre gracias por estar aquí gracias por el cariño gracias por acompañarnos un día más gracias por sus lindos mensajes siempre como siempre no se vayan sin comentar aquí abajito darme like compartir el vídeo porque saben que eso me ayudaría muchísimo les mando un besote llegan donde quieren que estén y nos vemos en el vlog de mañana bye